Hola, ¿qué tal? Recuerden que hace unas semanas el Dr. Arturo mencionó en qué momentos no se debe de hacer una laparoscopía, pero en esta ocasión quiero explicarles el por qué sí podemos hacer una laparoscopía. Recuerden que saber es poder. Bueno, en el video anterior, que aquí está, vemos que también el Dr. Valdés nos comenta en qué momentos no se debe de hacer una laparoscopía, pero sin embargo también tenemos indicaciones muy buenas y adecuadas para poder hacer una laparoscopía. ¿Qué es una laparoscopía? La laparoscopía es un procedimiento de mínima invasión. También utilizamos heridas muy pequeñas y sobre todo una cámara con la cual podemos visualizar los órganos internos y sobre todo también podemos realizar la cirugía sin la necesidad de hacer una abertura muchísimo mayor. Esto nos garantiza en ese sentido muchísimas ventajas en relación a la cirugía abierta. ¿Cuáles son? Principalmente menos dolor, menos estancias en el hospital, o sea, menos tiempo estando en el hospital y además de que mejora la condición para el paciente en cuestión de movilidad. En este video de la laparoscopía estamos haciendo una histerectomía, es decir, quitándole su matriz. Es una paciente de 38 años donde además tiene un mioma de aproximadamente 4 centímetros. ¿Por qué determinamos quitar en este tipo de paciente? Debido al sangrado tan profundo y que además no tiene una dimensión muy grande para poder hacerlo por vía laparoscópica. En este mismo sentido vemos que el tiempo de la cirugía es muy corto y sobre todo también el beneficio de la recuperación posterior a la cirugía es mucho mayor. Una de las limitantes importantes son evidentemente cirugías cuando tenemos tumores mucho más grandes que van a incapacitar la visualización tendríamos que optar por una cirugía tradicional, una cirugía abierta. En el caso de cirugías más complejas donde veamos que si tanto por la naturaleza de la enfermedad de aquella mujer no es recomendable también o cirugías previas que hayamos tenido en alguna otra ocasión a algún otro tipo de procedimiento, también favorecerá mejor hacer una cirugía abierta por la complejidad en las cirugías previas. ¿En qué momento decidimos o podemos sugerir este tipo de cirugía de mínima invasión? Cuando tenemos quistes, generalmente es un procedimiento sencillo. Endometriosis, la eliminación de cierto tipo de implantes nos ayuda y beneficia muchísimo más para la enfermedad. En cuestión de miomas, por debajo de 4 centímetros puede beneficiar a que no tengamos que hacer una cirugía abierta. 4. Para histerectomias, es decir, quitar completamente la matriz, favorece a menos dolor y menos estancia en el hospital. También es muy importante comentar que la laparoscopía ha avanzado y también podemos tener el beneficio de quitar un embarazo ectópico directamente con la laparoscopía. También podemos ofrecer esta misma cirugía para un procedimiento obstructivo de las trompas, es decir, terminar, operar para ya no tener bebés, que es una ventaja sobre la cirugía abierta cuando realmente ha pasado ya el tiempo de que hemos tenido nuestro bebé y esta cirugía es todavía de una recuperación muchísimo mayor. Ahora, en relación a los quistes, ¿qué tipo de quistes podemos operar por vía laparoscópica y el beneficio que podría tener? Quistes simples que pueden ser de cualquier tamaño salvo excepto encima de 6 centímetros, que no valdría la pena, sería una limitante. Tumores de ovario, generalmente algún tipo de teratoma también menor de 5 centímetros, podríamos llegar a quitar. En cuestión de miomas, tenemos siempre dos opciones, ya sea por vía laparoscópica, cuando tenemos miomas de medianos y de pequeños elementos, y sin embargo, estos miomas cuando están por fuera, es decir, subserosos, tenemos ese gran beneficio de quitarlos por laparoscopía, y cuando son por dentro, es decir, submocrosos, tenemos la ventaja de hacerlo por histeroscopía. Hay grandes ventajas de hacerlo por cualquiera de estos dos procedimientos sin tener una cirugía abierta. Otro de los puntos importantes de la laparoscopía es que nos ayuda a tener esta cirugía para quitar completamente el útero de la matriz, que se llama esterectomía. Hemos recibido varios mensajes en Facebook en relación al dolor, en relación a qué otras ventajas podría tener este tipo de cirugía. Habíamos comentado que las ventajas son en menos estancia intrahospitalaria, muchísimo menos dolor y la recuperación por cirugía es mayor. Otro punto fundamental es en relación a la endometriosis. La cirugía laparoscópica tiene una gran ventaja en relación a la abierta, puesto que nos ayuda a mejorar la condición, eliminando los implantes que se puedan llegar a presentar, o incluso aquellos quistes endometriósicos sin necesidad de una cirugía abierta. En el caso de la endometriosis, tiene siempre una evolución paulatina y a veces mucho, muy dolorosa. En este sentido, una vez que ya tenemos el diagnóstico, generalmente, siempre el diagnóstico muy puntual y el estándar de oro, siempre va a ser por vía laparoscópica, es decir, la visualización directa de las lesiones. Podemos tener una idea, pero sin embargo, el diagnóstico completo lo haremos por laparoscopía. Generalmente, este tipo de procesos, cuando es inicial, tenemos una gran ventaja con la laparoscopía, porque nos ayuda a eliminar la mayor parte de los implantes y mejorar tanto el dolor como la enfermedad. En el caso de la endometriosis, recordemos que tenemos dos tratamientos muy puntuales y eficientes, que siempre tienen que estar acompañados. Número uno, el tratamiento médico. Y número dos, el tratamiento quirúrgico, porque la base de este tipo de enfermedad es eliminar los sitios de implantación o que están fuera del lugar donde corresponde. Y esto lo hacemos por laparoscopía. Es una gran ventaja siempre tener la oportunidad de los dos tratamientos. Nos preguntan mucho el tiempo de recuperación. En ese sentido, de las pacientes que he operado, generalmente es mínimo la residiva o que regrese a la enfermedad. Siempre he tratado desde el ámbito quirúrgico, es decir, hacer la cirugía laparoscópica, y acompañado del tratamiento hormonal, favorecen completamente a la disminución. Yo las invito que si además vivimos con dolor enfocado a la endometriosis, que también tengan una evaluación con nosotros para determinar si realmente tienen la enfermedad. E incluso, en el caso adecuado, si tuviéramos que entrar a una cirugía para el diagnóstico, que sea por vía laparoscópica. Bueno, recordemos que estas son las condiciones que tenemos para poder hacer cirugía por vía laparoscópica. Recuerden que podemos visitarnos por vía digital o incluso pueden visitarnos en las instalaciones de Creafam. Un gusto y buen día. Gracias. 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 Gracias.